Esta grabación te facilitará el proceso de aplicación de la receta de libertad emocional. El primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida. Espero unos segundos mientras encuentras tu frase. Vale, ahora puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Vuelve a puntuar. Inspira completamente acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permita que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Puntúa de nuevo. Inspira completamente, abdomen y pecho, hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen, hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Observa cómo tu cuerpo respira con normalidad, tres o cuatro veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, llenando abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Respira con normalidad, tres o cuatro veces. Respira con normalidad, tres o cuatro veces. Respira con normalidad, tres o cuatro veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, hincha abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Respira con normalidad, tres o cuatro veces. Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Vuelve a puntuar. Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permita que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Puntúa de nuevo. Inspira completamente, abdomen y pecho, hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Puntúa de nuevo. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Observa como tu cuerpo respira con normalidad, tres o cuatro veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, llenando abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Vácila totalmente. Vácila totalmente. Vácila totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Vácila totalmente. Respira con normalidad, tres o cuatro veces. variado. Desplazar y ajusta tras las dos veces. Vácila, tres o cuatro veces. Vácila, tres o cuatro veces. Vácila, dos o cuatro veces. Ap cuenta con normalidad, tres o tres veces. Price. Puntúa otra vez. Vácila, dos o tres veces. Vácila, dos veces. Vácila, dos veces. Vácila, dos veces. Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Vuelve a puntuar. Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permita que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Puntúa de nuevo. Inspira completamente, abdomen y pecho, hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Puntúa de nuevo. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Observa cómo tu cuerpo respira con normalidad, tres o cuatro veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, llenando abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Puntúa de nuevo. Puntúa de nuevo. Puntúa de nuevo. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Puntúa de nuevo. Puntad tres o cuatro veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, hincha abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire. Váciate totalmente, encoja pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Vuelve a puntuar. Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Puntúa. Permita que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Puntúa de nuevo. Inspira completamente abdomen y pecho hasta que llegue la necesidad de soltar el aire Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que llegue la necesidad de tomar aire Observa cómo tu cuerpo respira con normalidad, tres o cuatro veces Puntúa otra vez Inspira completamente, llenando abdomen y pecho Hasta que tengas que soltar el aire Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire Respira con normalidad, tres o cuatro veces Puntúa otra vez Inspira completamente, hincha abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire Respira con normalidad, tres o cuatro veces Puntúa tu frase Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de respirar Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones, encogiendo el abdomen y el pecho Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar Deja que tu cuerpo respira con normalidad Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces Vuelve a puntuar Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar Suelta el aire y vacíate totalmente Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar Permita que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces Puntúa de nuevo Inspira completamente, abdomen y pecho hasta que llegue la necesidad de soltar el aire Encoge pecho y abdomen hasta que llegue la necesidad de tomar aire Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que llegue la necesidad de tomar aire Observa como tu cuerpo respira con normalidad, tres o cuatro veces Puntúa otra vez Inspira completamente, llenando abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire Respira con normalidad, tres o cuatro veces Puntúa una última vez Inspira completamente, hincha abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire Respira con normalidad, tres o cuatro veces Ya has acabado con la receta Acuérdate de repetirla tres veces al día o más a ser posible Cuanto más la utilices, antes apreciarás los cambios ¿Qué es eso? Gracias.